En el caso de Trata, Gabriela Zapata ha sido absuelta. Tenemos información con nuestro compañero José Irusta. Tras más ocho años de proceso por el caso Trata, este martes se conocerá la sentencia final contra Gabriela Zapata. De acuerdo a la explicación que acaba de brindar hace unos minutos el abogado defensor Manolo Rojas, el tribunal debería dictar absolución para su defendida. Y aunque él ha solicitado que los medios de comunicación puedan ingresar porque el proceso no ha sido declarado en reserva, no se permite el ingreso a la sala de audiencias para conocer ya la lectura de la sentencia, en este caso en particular. Una sentencia, tribunal hoy ha emitido una sentencia justa, moralmente admisible para la señora Zapata, quien represento, para el doctor Sanchez Peña y Angélica Cáceres. Han sido absueltos porque no ha existido prueba ni delito. Hoy nuevamente se ha reconocido la inexistencia de delitos en estas personas. Y también recalcamos algo. La absolución también ha sido para todos los otros coprocesados. Y ahora con su permiso, creo que todos mis clientes lo que desean es ir a sus casas y tranquilizarles después de un vía crucis innecesario. Permiso, gracias. Ocho años de un proceso que ha culminado con la absolución de todos y cada uno de los imputados. Tal como acaban de escuchar, el tribunal ha razonado adecuadamente, ha señalado. Era un tonto que me va a poder seguir. Finalmente lo que tuvo, era un currado, un reino, un grazo que se ha podido adorar todo lo que ha sucedido en este episodio. Creo que las personas quieren hacer ahora ir a sus casas, ir a sus casas, ir a sus casas, ir a sus casas y al menos que viven todos. Es un instinto para mi, como madre. Toda mi familia aquí detenida, muchos escodichos están conmigo aquí. Ustedes están escuchando, son imágenes que estamos viendo con relación a ya la finalización Por lo menos de este proceso en el caso de trata En torno a la suplantación del hijo de Evo Morales y Gabriela Zapata A ver, Gabriela Zapata y todos los coprocesados han sido absolutamente... ¿Podemos escuchar algo más, José? Bueno, ahí está, muchas gracias, José Irustán, la información